Día de juego en Estricalandia. La portería del equipo local está siendo atacada. Y el arquero de Superstricas, el gigante, la saca como un volador. ¡Directo al bloque! ¡El bloque se la pasa al Capitán Rasta! ¡Él está buscando a Tigre Tornado! ¡Tragil! 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 ¡Tragil en el ala izquierda! ¡Veamos de qué está hecho! ¡Increíble! ¡Tiene mucho ritmo! ¡Oh la la! ¡Es como si estuviera bailando! ¡Guau! ¡Grandioso lo que acaba de hacer el matador! ¡Es verdad! Con Tranqui los Estricas tienen que estar en el lugar indicado en el momento apropiado. ¡Oh! ¡Aquí viene Tranqui de nuevo! ¡Suavizarlo! ¡Ritmo! ¡Entonces cuando la muevo, fácilmente la pruebo! ¡Esta es mía! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Otra vez gracias señor Tranqui! ¡Troopers! ¡Strikers! ¡El matador y yo anotamos hoy porque hicimos pases cruzados perfectos con este amigo! ¡Hablando del rey de los pases! Tranqui, ¿podemos hablar contigo? ¡Claro brother! ¡Señor Tranqui! ¿Cuál es el secreto de tu éxito? ¡Todo está en el ritmo man! ¿Pero qué quieres decir con el ritmo? ¡Bro! ¡Es la manera como me preparo! ¡Pero es un secreto! ¡Oh vamos Tranqui! ¡Los fanáticos quieren saber! ¡Vamos Tranqui! ¡Cuéntanos tu secreto por favor! Lo único que voy a decir es, escucho una canción especial que sintoniza mi ritmo ¿Nos puedes decir el nombre de la canción Tranqui? Lo siento hermano, ese es un secreto de Tranqui Lo que sí puedo hacerme es invitarlos a mi club Tranquis La noche de las mujeres es el jueves, eso está caliente Las más guapas van a estar allí, debes ir si quieres estar en la jugada ¡Tú sabes a qué me refiero! Y ahí lo tienen, el señor Tranqui, el hombre más importante en la Superliga Con Superstricas jugando así deben ser capaces de destruir a Technicali Ahora regresamos al estudio con más deportes, ¡adiós! Después de todo Tranqui, no debes estar tan tranquilo Cuando encuentre la canción secreta, yo acabaré con los Superstricas ¿Qué es eso? Lo siento, pero es privado hermano ¿Estabas hablando en serio? ¿Acetatos? Debes irte por lo digital Tranqui Aquí tengo más de 500 canciones Sí, pero yo solo necesito una Gracias Chex, pero me quedo con mi disco de acetato Como quieras Probando uno, dos, tres ¿Cuál será la canción? Perdón, mata cucarachas No lo puedo creer Gracias a ti estoy aquí con los Superstricas Sí, es genial, ¿no? Hiciste muy buenos movimientos afuera ¡Oye! ¡Mila, Blanqui! ¡Oh, bien! ¿Cómo haces esos movimientos? Por lo tanto hermano, el ritmo hace el movimiento No le cuentes a nadie que te deje entrar aquí hermano ¡Guau! Este local es increíble Sí, yo creo que he accionado esto desde que era un chico ¿Esa es una lámpara de lava? Sí, pero, pero mira esto ¿Acetatos? ¿Aún escuchas acetatos? Tienes que ponerte al día con la tecnología Yo tengo un... Yo no necesito nada de eso digital Aquí tengo todo lo que necesito ¿Ese es tu ritmo, Checleto? Sí ¿Y es tu única copia? ¿Qué te pasa? Tengo siete copias aquí Y más la que tengo en mi cuarto Y la oigo cuando me despierto Antes de cada juego ¿La vuelo, Bel? No sé, hermano Muéstramela, por favor Bueno, está bien, mamá Pero solo porque sé que tú respetas el ritmo Y ahora La diversión comienza ¡Ya! El mensaje en la canción No será detectado por el oído humano La mente inconscientemente lo detectará ¿Pero no notará la diferencia? A ver... Él dijo que era indetectible Debería leer un libro de vez en cuando, ¿no? ¡Silencio! Miren y aprendan Ahora, tranqui No servirá para nada en el campo de juego ¡No! ¡Día de juego! Voy a ponerme en la jugada. Tengo que suavizarlo, moverlo y gozarlo para probarlo. ¡Día de juego en Stricalandia! ¡Los Superstricas están atacando a Tecnicali! ¡El Sr. Rasta ataca por el lado izquierdo! ¡La cruza para Tranky! Primero tengo que suavizarlo. Y luego... ¿Pero qué le pasó a Tranky? ¡Qué jugada tan mala! Estoy de acuerdo. Tranky parecía fuera de forma en esa jugada. ¡Qué desperdicio de jugada! ¡Se la quitaron! ¡Está funcionando! ¡El ritmo de Tranky está alterado! ¿Pero qué me está pasando? ¡Hazlo! ¡Cruzala ahora! Para... ...pro... ...probarlo. Oye, ¿qué le pasa a Tranky? Y termina con un modesto empate cero a cero. Así es. Tendrán que esperar hasta la próxima semana para la revancha. Los Superstricas deben esperar a que Tranky encuentre su ritmo para ese partido. Tengan listo el tapete. Tenemos mucho trabajo antes del próximo juego. Mi plan está funcionando a la perfección. ¡Ganaremos el próximo partido! ¿Qué pasa, entrenador? Los domingos nunca entrenamos. Les tengo una gran sorpresa a todos. Espero que sea el desayuno. Tengo demasiada hambre. ¡Espere, Nivela! ¡Espere, Nivela! El juego contra Tecnicali debió haber sido fácil. Se perdieron muchas oportunidades. Por eso estamos aquí hoy. Esta es una máquina nueva llamada el... ...Tapete Mashmat. Ella prueba el rango de velocidad y movimientos como si estuvieran en un juego en vivo. El tapete es un cinturón de carga gigante que se ajusta a sus posiciones. Si ustedes paran, el tapete se detiene. Su objetivo, caballeros, es controlar el balón todo el tiempo. Al final de cada turno, tienen que tomar un tiro y pegarle a uno de los blancos que están colgados en la pared. La puntuación determinará su preparación para el juego de vuelta de la próxima semana. Fácil, ¿no? Qué bueno que escuché mi ritmo antes de llegar aquí. Esto es como peluquial a un calvo. Ese tapete se parece mucho a mi juego de video. ¿Piensas que va a ser muy fácil? Sí. Entonces, Tigre, ¿por qué no vas tú primero? ¿Listo, entrena, LOL? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dash! Yo diría que estás listo para el juego. Gracias, plope. Tranchi, tu turno. Suavizarlo, moverlo, ponerle ritmo, probarlo, suavizarlo, moverlo, ponerle ritmo, suavizarlo, moverlo, ponerle ritmo, probarlo, suavizarlo. No puedo creerlo. No tiene ningún sentido. ¿Estás bien? ¿Qué rayos te pasó? No sé. Algo no anda bien. Te vas a quedar en el banco el próximo juego. Estaré bien, entrenador. ¡A trabajar! ¡Shakes, tu turno! ¡Ah! ¿Y si perdí mi ritmo, qué pasará? No podré ser parte de los estricas nunca más. No lo podíamos creer. Estaba demasiado afectado. No te preocupes, te ayudaré a encontrar el problema. Gracias, pero el tiempo se acaba. Debo estar listo. ¡Tranquilo! Yo me encargo. ¡Ok! Estaba bien en el... ¡Tengo una idea! ¡Es hora de llamar a Gonzalo, el investigador privado! ¡Tranquilo privado! A Jake se le quedó el celular aquí. Ya cerramos. Pero... Yo sé. Pero Tranqui dijo que estaba bien. Él me dijo, dile a Stevecito que lo deje entrar para buscarlo. ¿Eres Stevie? Sí. ¿Entonces déjame entrar? Día de juego en Stricalandia. El estadio está a reventar por los fanáticos de la liga. ¿Quién se irá a casa sonriendo? ¿Super Stricas o Tecnicali? Lo que esté haciendo, espero que funcione. Si él no me pasa el balón, pues no hay goles. No está bien. Vamos, Gonzalo. ¿Privado? Bueno, soy un personaje privado. Los Super Stricas tendrán que trabajar duro para ganarle a los Invencibles Unidos. ¿Qué le estará pasando al legendario rey de los pases? Tranquil. Podrá responderle a los Super Stricas hoy en el juego de vuelta contra Tecnicali. Tendremos que... Algo huele mal. Algo huele mal. ¡Bingo! ¡Vamos! ¡Buena vibra! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Ritmo! ¡Movimiento! ¡Pruébalo! ¡Suave! ¡Ritmo! Gonzalo, ¿encontraste algo? Sí, no ha perdido su ritmo. ¡Qué bueno! ¿Cómo lo ayudaremos? Ya sé quién lo estaba saboteando. Se llama... ¿Hola? ¡Gonzalo! ¡Hola! ¿No tengo minutos? ¡Ahora no! Tengo que llegar a Stricalandia. Aquí estamos para la revancha de Super Stricas contra Tecnicali. La única esperanza de los Stricas es que Tranqui recupere su ritmo. Tranqui, escucha. No tienes por qué preocuparte por tu ritmo. ¿Quién dijo que yo estaba preocupado? Me siento bien. Más bien ve a hacer tu trabajo y descúbrete. No te preocupes por él, bro. No quiso decir eso. Te lo prometo. Ahora, hagamos esto. Tenemos que ganar el juego. Como diga, Capitán. Oye, Tranqui. Estoy bien, Rasta. Jake solo quería ayudarte. Él te admira. Sabes, el primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Rasta, es que no logro retomar mi ritmo y nada me está funcionando. Ya lo retomarás, brother. Yo no me preocupo por eso. Haz lo mejor que puedas. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que Jake se encuentre en posición de anotar. Esa es la actitud, bro. Toma. Ya puedo. Oler la victoria. Vamos, vamos. Tengo que llegar antes de que se acabe el juego. Lo único que hace es llevar el balo y entregarlo torpemente. Rasta está trabajando por el medio campo. Veamos qué puede. Veamos si puede esta vez. Tranqui, solo contra el mundo. Tranqui, no tengo marca. ¡Es inútil! El balón ha caído en los pies del capitán. Pero es un poco tarde. ¡Es el final del primer tiempo! ¿El señor Tranqui seguirá como titular en el segundo tiempo? ¿Será que ya no me funciona mi canción? Yo la escuché en casa antes del último juego. Y antes de la práctica en la sede del equipo. Al igual que hoy. Soy un desastre. Hay una sola cosa que falta por ensayar. Si eso no funciona, tal vez debería tirar la toalla. Esto lo tengo guardado. Únicamente para emergencias. Voy a tener que sentarte por el resto del juego. El ritmo, entrenador. El ritmo ha vuelto. No puedo tomar el riesgo. Debemos ganar este juego. ¿En serio? ¡Plupesol! ¿Su ritmo volvió? Sí, ya está en sintonía. Hey, profe, si no estás satisfecho en los primeros cinco minutos, yo mismo me retiro. Y los animo desde afuera. Y los animo desde afuera. No me hagas lamentar esto. Estamos de vuelta para el segundo tiempo. La pregunta es... ¿El señor Tranqui jugará el segundo tiempo? ¡Rasta lleva el balón! ¡Hermoso! ¡Es el hombre del que hablábamos! Primero debo suavizarlo. ¡Guau! ¡Qué buen rique! Luego el ritmo. Así que cuando la quiero mover... ¡Puedo probarlo fácilmente! Y para terminar, el pase de precisión. ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Esto nunca debió ser así! ¡Parece que el rey del pase ha vuelto! ¡Tiquete! No, no tengo. Sin tiquete no entra. Mire, es muy importante que yo pueda entrar. Déjeme entrar. Chix es amiguísimo mío, porfis. Sí, sí, claro. Pero sin tiquete no entra. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oh, se puso feo para los hombres del uniforme tecnológico! ¡Pero es una vista hermosa para los de uniforme rojo! ¡Otro gol para los Superstricas! ¡Un segundo tiempo increíble por parte de la punta izquierda de los Stricas! ¡El señor Tranky ha vuelto! ¡Tres goles más para la cuenta de Chix! ¡En esta temporada! ¡Eso es, chicos! ¡Esperamos la próxima vez con más acción de Superstricas! ¡Muchachos! Los discos eran falsos. Por eso perdiste tu ritmo. Lo sabemos, Gonzalo. Tranky ya lo había notado. Quisiera saber quién fue el que me hizo esto. ¡Y ese es el tipo que cambió los discos! ¡Encontré esto en la pared de tu oficina! ¡Él lo puso la noche de la fiesta! ¡Ah, con que él fue! ¡Ah! ¡Fáil! 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 Hey, Shakes, lamento no haberte escuchado, sé que solo tratabas de ayudar Vamos, ya te disculpaste ayudándome con esos tres goles ¿Te das cuenta que si tuvieras un reproductor digital, nada de eso habría pasado? Ahora que estoy en la jugada otra vez, ¿crees que me voy a deshacerte en mis discos? ¡De ninguna manera! No puedo esperar para enfrentar a Donaldo, escuché que es toda una leyenda A mí me parece que el Club Almentieri está esperando a que aparezca el próximo Edwin ¿Edwin? ¿Quién es Edwin? Eres demasiado joven para recordarlo, él fue uno de los mejores jugadores del mundo Y de pronto, un día, solo desapareció ¿Qué quieres decir con desapareció? Yo era tan solo un chico cuando pasó Era la final de la Superliga, el Club Almentieri estaba abajo 3 goles a 0 Luego el Palmentieri anotó 3 goles y remontó el marcador 3-3 al finalizar el tiempo Por lo que llegaron a desempatar por tiros desde el punto penal Azul había anotado en 5 juegos, sin problema Se esperaba que Edwin anotara el penal para mantener vivas las esperanzas de Palmentieri Pero falló Algunos dicen que no aguantó la presión Como si esos 3 goles que anotó durante el partido no hubieran sido suficiente Después desapareció para siempre Pasó de héroe a villano ¿Donaldo dice que va a destruir a Superstricas con el estilo de juego de El Palmentieri? ¿Qué es eso? Ah, ese es el estilo con el que salen a atacar en cada juego De una manera feroz Rápida y ágil Muy suave Como soy yo con las mujeres, ¿sabes? Pero Donaldo dice que él es el mejor jugador de fútbol que ha tocado este campo Podríamos estar en desacuerdo con eso Bien muchachos Alístense para su primer juego contra el Palmentieri No, mamá Yo no me comía esa deliciosa torta Pero Llegó la hora de jugar un partido amistoso En la arena Mira todo este público Los Superstricas no sabrán que les pasó Así que te crees el próximo Edwin Pues no lo eres Nunca me compares con ese perdedor Defraudó a su equipo y a sus seguidores Eres tan bueno como tu último partido Recuerda eso cuando pierdas este Olvídalo amigo Guarda eso para el partido Tenemos para ustedes un interesante partido amistoso Superstricas jugando en la arena contra el afamado Palmentieri ¿Podrán los Stricas adaptarse al juego del Palmentieri? Donde la calle se junta con la arena ¡Vamos al terreno de juego! ¡Vamos al terreno de juego! ¡Los Stricas inician! Tranqui recibe el balón ¡Quítense de aquí! ¡Oh la la! ¡No sabe manejar la bola de la arena! ¡Y el contraataque comienza! ¡Cuidado Superstricas! ¡Cuidado Superstricas! Los del Palmentieri son feroces ¡Muy ágiles! ¡Sin ningún esfuerzo! Los Superstricas no están dando la talla ¡Parece que están comiendo arena! Me pregunto si también les gusta comer pasto ¡Tigre está perdido en la cancha! ¡Por lo menos hay un Superstrica que se ve despierto hoy! Parece que no pueden adaptarse a la cancha la cual domina muy bien los del Palmentieri ¡Y el Gigante la saca! ¿Te parece difícil bailar en la arena, Monsieur Rasta? ¡Cuidado con esos viejos trucos, Shakes! Aún no hemos terminado, muchachos ¡No pueden salvar el juego, pero podrían salvar el orgullo! ¡Te veré en el partido de verdad, Shakes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Nunca había visto un estilo como ese ¿Cómo vamos a ganar un partido de verdad contra ellos? ¡Tenemos tres días para preparar el juego! ¿Cómo enfrentaremos el estilo Palmentieri en solo tres días? Sí, pero ¿cómo podremos enfrentar el estilo Palmentieri? Ya encontraremos una solución He contratado el mejor sitio para entrenar en Río Empezaremos por ahí Por ahora Tienen la noche libre ¡Vamos! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Sales! ¿Ah? ¿No te estás divirtiendo? Aún no descifro cómo competiremos con el Palmentieri Cuando tratábamos de hacer una jugada, ellos se anticipaban No te preocupes, brother Vamos a divertirnos ahora ¡Oiga! ¡Deténgase! Necesitas mi ayuda ¿Tu ayuda? Yo necesito la tuya ¿Por qué yo? Sí, tú, ven conmigo y te muestro ¿A dónde vamos? Ya casi llegamos Hola, papá Estoy en casa ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hola, princesa ¿Ah? ¿Edwin? Mi nombre es Luisa Este es mi padre Edwin Papá, él es Shakes De los Superstreakers Ellos necesitan tu ayuda Imposible, no puedo El mundo del fútbol te extraña Aunque tú no lo creas Tú pierdes tu tiempo No puedo Pero papá No te puedes quedar sentado ahí por el resto de tu vida Mirando ese cobro una y otra vez Lo siento Necesitamos que nos guíes en el partido contra Palmentieri Hay once muchachos que necesitan tu ayuda Y todos estamos listos para trabajar Por favor, muéstranos el estilo del Palmentieri Para Bajo dos condiciones ¿Lo harás? Una Absoluta Determinación ¡Listo! ¿Cuál es la segunda? Si ustedes pierden Nadie Debes saber que yo entrené a los Superstricas Ve y dile al equipo que empaque sus maletas Y prepárense para el entrenamiento más duro de sus vidas ¡Guau! Miren este lugar Es totalmente nuevo Sí, es muy cool ¡Menos días, Stricas! Espero que hayan dormido bien Es un lugar muy cool, entrenador Es muy hermoso, ¿verdad? ¡Genial! Increíble ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué bien que les guste! Pero no entrenaremos aquí ¿Qué? ¿Entonces en dónde? Pues en la selva amazónica ¿Edwin? ¿Edwin? ¡Sí, Edwin! ¡Guau! 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 No sé ustedes, pero a mí me faltan mis pesas ¡Oh! ¿Qué estamos haciendo? No hay ninguna manera de que aprendamos algo aquí Este es el mejor lugar para que nos enfoquemos en este trabajo El juego de la selva es un estilo de sobrevivencia y de instinto Cuando yo jugaba no teníamos máquinas elegantes Este es el tipo de lugar en el que pondrán a prueba las habilidades que ustedes no sabían que tenían Aquí encontraremos las habilidades que se necesitan para ganarle a Palmentieri Y es aquí donde nosotros, la selva practicará las tres habilidades máximas ¡Velocidad, agilidad y equilibrio! Bien, muchachos Formen una línea y escúchenme ¡Ay, caramba! ¡Otra vez arena! No es cualquier arena Esta es arena movidiza ¡Baldón! Ah, para poder mejorar la velocidad de tienes que correr con el balón hasta la otra esquina ¿Acaso habla en serio? Shakes, tú vas primero ¿Yo? Sí, creo que está hablando en serio, brother ¡Listo! ¡Estás tomando esto con mucha calma! La segunda es habilidad Este obstáculo natural te lleva por la selva y por el río Tienen que llegar de un punto al siguiente Usando únicamente las piedras y hojas que encontrarán en el camino ¡No, no, no, no! Tú, matador Comienza con el próximo ejercicio ¿Yo? Debes balancearte y controlar el balón en este tronco flotante ¡Oigan! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Puedes pretender que no estamos en la selva Sino en un oasis paradisíaco Donde no hay criaturas nadando entre tus piernas ¡Este es el Amazonas, caballeros! Aquí sobreviven los más talentosos Altos, duros, rápidos Los que aguantan más Mira ¡Vamos bien! Han hecho un buen trabajo Estoy orgulloso de ustedes Este no es un entrenamiento fácil ¿Para qué es esto? Guarda el cambio ¡Volá! ¡Y de incógnito! ¿A quién engañas? No necesitas un disfraz Nosotros ganaremos ¡Ah, ah, ah! Todavía no han ganado el juego Además Luisa y yo iremos al estadio con ustedes, muchachos Hoy hay juego de la Super Liga Los asistentes se están alistando para lo que será ¡Una lucha de épicas proporciones! ¡Vamos! Los estricas no nos podrán ganar hoy Ronaldo es tan lindo No, Shakespeare es más lindo Pensé que los super estricas se habían marchado a casa por miedo a enfrentar al Pacmentieri Y perder la oportunidad de probarte que no eres Edwin de ningún modo ¿Qué quieres decir con eso? Digamos que hemos estudiado duro desde nuestro último encuentro Lástima que hoy no hay arena para que la prueben Entonces, ¿quién quieres que gane? ¿Papá? El mejor equipo La pregunta que se hace todo el mundo ¿Habrán encontrado los super estricas la manera de enfrentar al Club Palmentieri? Esperemos que no sea una repetición del amistoso que se jugó en la arena ¡Uy! Estoy seguro que este será igual de amistoso A pesar de los rumores de un entrenamiento secreto para este juego Parece que los super estricas se mantienen con el juego que ya conocen ¡Bien! ¡Ha sido efectivo! No tan bien ¿Por cuánto tiempo? ¡Un pase desesperado! ¡El balón cae lejos de Shakes! ¡Despeje efectivo de Palmentieri! ¡Es increíble! Hasta el momento no pueden seguirle el ritmo La táctica del balón a profundidad no les va a funcionar hoy ¡Hay una barrera interminable de manejo de pelota y pases de Palmentieri! ¡Ya es suficiente! ¡Se desespera Rasta! ¡Bien! Si hemos aprendido algo desde el día en la playa ¡Ahora es el momento de usarlo Rasta! ¡Peligro para los super estricas! ¡Defensa! ¡No! ¡Gol de Palmentieri! ¡Sí! ¡Decía alto lo es! ¡Ahora! ¡Muy fácil! ¡Sí! ¿Recuerdan el entrenamiento con Edwin? ¡Vamos! ¡Con total determinación! ¡Hemos aprendido de uno de los grandes jugadores en la historia de este juego! ¿Recuerdan los movimientos en la selva? ¡Juguemos el partido como los super estricas! ¡Con el corazón! ¡Super estricas! ¡Hoo! ¡Veamos si el segundo esfuerzo del capitán tiene más éxito que el primero! ¡Trankey está utilizando su ritmo mucho mejor! ¡Trankey a Tigre Tornado! ¡Tigre lo hace ver como si Palmentieri estuviera pegado al campo de juego con cemento! ¡Y Trankey ha hecho temblar a su marcador! ¡Shakes la controla! ¡Abaja! ¡Y la manda al ángulo izquierdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buen gol de los super estricas! ¡Parece que estuviéramos viendo un equipo diferente! ¿En verdad crees que él volverá a sentarse en su sofá si es que perdemos? ¿Quién dijo que vamos a perder? Señores, sería una lástima no volverlos a ver nunca más. Así que por si acaso, quería decirles hasta luego. Todos ustedes están jugando tan bien y están entre los mejores equipos con los que he trabajado. Realmente he disfrutado este tiempo juntos. Gracias por haber creído en mí. Siempre estaré orgulloso de ustedes. Ganen o pierdan. ¿Es esto una despedida? ¡Edwin! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Edwin! Los tres puntos regresarán a Estricalandia. ¡No lo creo! ¡Le mostraré al mundo porque yo soy mejor que Edwin! Los jugadores intercambian algunas palabras. ¡Lo quedaría por saber de qué están hablando! ¡Este medio tiempo lo ha dominado Palmentieri! ¡Le damos crédito a los super estricas! ¡Ellos no serán por vencidos! ¡Pero Aldo cumple su promesa! ¡Algo me dice que los estricas están encontrando su ritmo! ¡Es hora de meter un gol! ¡Cuando estés listo, matador! ¡Sí! ¡El tiempo se acaba! ¡Él es fuerte! ¡La pregunta es! ¿Podrá Palmentieri mantener el empate con los super estricas? ¡Oh no! ¡Se han cambiado los papeles! ¡Frankie está libre y Shakes está tratando de encontrar algún espacio! ¡Me alistaré para el pase de Frankie! ¡Disculpen! ¡Esta va por ti, Edwin! ¡Un gol increíble de la joven estrella de los super estricas! ¡Rata, no logramos! ¡McQueen! ¡Oh, voilà! ¡Los estricas ganan! ¡Los puntos se van para Estricalandia! ¡Oh sí, amigo! ¡Shakes! ¡Este es tu triunfo! ¡Tú fuiste quien encontró a Edwin y lo convenciste para que ayudara al equipo! ¡Eres muy bueno! ¡Buen trabajo, brother! ¡Suelve estricas! ¡Sí! ¡Es él! ¡Es Edwin! ¡Hey! ¡Es Edwin! ¿Tú eres Edwin? ¡Sí, tú eres Edwin! ¿Ves, papá? Nadie recuerda que no metiste un penalti. ¡La próxima vez recuperaré los tres puntos! ¡Ya verán! Oye, Aldo. Conozco a alguien que puede ayudarte con eso. Se requiere toda una vida para ser una leyenda. ¡Oh! Debo irme ahora a celebrar con un hombre llamado Edwin. ¿Tal vez oíste de él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rasta! ¡Mira esto! Edwin regresa para ayudar a los super estricas. Y creo que nosotros también lo ayudamos. Lo hiciste bien. Realmente bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno para ti y uno para ti! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Bien, super estricas. Es suficiente por hoy. ¡Reúnanse! Enfrentaremos a nuestros archirrivales. Los Invencibles Unidos. Créanme cuando les digo que Vinci y Garra nos ahorrarán esfuerzos para descubrir nuestro plan de juego. Por tal razón, nos prepararemos para el juego contra ellos, aquí en el recinto secreto de entrenamiento. Y hemos intensificado la seguridad. ¡Wow! ¡Strikers! ¡Super Strikers! Capitán, tú primero. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Coach. ¿Pero para qué sirve? ¿Se ganó algo? Esta es la nueva tarjeta con clave del Centro de Entrenamiento Secreto. Necesitarán una de estas para entrar a cualquier hora, sin excepción. Gracias, Entrenador. Bajo ninguna circunstancia deben permitir que esta llave se pierda. Si la pierden, yo no quiero ni pensar que podría pasar. ¿De acuerdo? Gracias, Entrenador. Guarden esta llave como sus vidas. La llevaré conmigo a todos lados. Para mí es un honor. Lo voy a guardar con mi vida. ¿Oh, oh? ¿Dónde lo dejé? ¡Se me perdió! Todavía no te he dado nada. Oh, lo sabía. ¡Ja, ja, ja! ¡Día de juego en Strikalandia! Hoy Ninja y Cosmo serán puestos a prueba. ¡Es verdad! Los Super Strikas están en su mejor nivel. ¡Oye! ¿Garra? ¿De los Invencibles Unidos? ¡Soy yo! ¡Kat! ¿Se acuerdas? ¡Soy una gran admiradora! Sí, Kat. Tiempo sin verte. ¿Sí? ¿Me puedes dar un autógrafo? Claro. Sabes, los tiempos han cambiado. Ya no tengo problemas con la ley. ¿Problemas con la ley? ¡Qué mal! Tú eras experta en ese tema. Mira, este es mi número. Deberías llamarme. Sí, sí, gracias. Debo irme. ¡Nos vemos! No quisiera ser ella. Los Super Strikas están hoy en una excelente posición en la tabla. Así es. Si se mantienen así, continuarán arriba. ¡Tigre! ¡Polo se veía como un espectador en esa jugada! La carrera de Tigre Tornado termina ahí. No tan rápido. Mira lo que hace Tigre. ¡Qué control del balón! Tiene a Ninja mareado. Tigre Tornado se la envía a Tranqui. Solo queda un defensor por derrotar. Tranqui a Shakes. ¡Qué gran gol de Shakes! ¡Ha puesto a los Strikas arriba de Cosmos 1 a 0! Lo que los Super Strikas hicieron en sus entrenamientos ha dado frutos. Este es el último juego de los Super Strikas antes de enfrentarlos. Espero que los observes de cerca. ¡Vaya forma de esquivarlos! ¡Rasta está bloqueado! ¡Un movimiento increíble de Rasta! Parece que los Super Strikas sorprenden a Cosmos a cada paso. ¡Polo debería comprar crispetas y disfrutar del espectáculo! ¡Tiene Tranqui abierto en las afueras de la portería! ¡La envió como un cometa! ¡El arquero no la vio venir! ¡Así es! ¡Parece que hoy los astros no están con Cosmos! ¿Destruyen a Cosmos? ¿Pero cómo lo hacen? La respuesta está en su centro de entrenamiento. Se han puesto en este trabajo para mantenernos por fuera. Tiene que haber una razón. ¡Exacto! El plan es entrar al centro de entrenamiento Garra. Pero la pregunta es... ¿Cómo vamos a entrar? Conseguiremos una de esas llaves. ¿Tienes otra idea? ¡No! ¡Sí! 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 Las concentraciones de Superstricas y los Invencibles Unidos están bajo llave. Es el final de los sueños ya que un equipo se despertará ganador y el otro perdedor contra su mayor enemigo. Un partido fantástico. Señoras y señores, poniéndole fácil en este momento llegar al sol parece más simple que ganarle a las Superstricas. Pero si hay un equipo que pueda hacerlo, tienen que ser los Invencibles Unidos. Sí, claro, con supuesto, eso te contaba la... Salgan y diviértanse. Los espero mañana en el centro de entrenamiento secreto. Y es mejor que no lleguen tarde. En nuestro día de descanso estuvimos en un bar genial. ¡Oh, qué bien! Hola. Habla Garra. ¿Garra? Hora de desempolvar el traje de gato. No me interesa. Escucha, estarás con los jugadores de la Superliga. De segundo rango de la Superliga. Pero igual de la Superliga. Pero si eso no te interesa... ¿Seguro? ¿Por qué no? Hay peores formas de pasar una noche. ¿Por qué? Yo sé que tenías entrada VIP cuando salí de casa. ¡Hola! ¿Cómo está la mujer más hermosa de este lugar? No muy bien. Creo que perdí mi entrada VIP. ¡Cool! Esta es tu noche de suerte. Y bien, ¿tú eres un Superstricas? En vivo y en persona. Vaya. ¿Y Shakes también está aquí? El entrenador lo vendió a otro equipo. ¿En serio? No. Ahí está. ¿Sí? Así es. Lo tengo. ¡Mesero! Y bueno... ¿Quisieras bailar? Me gustaría. Pero no bailo muy bien. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Shakes! Ya vuelvo. No te vayas lejos. Fue como quitarle un pelón gato. ¡Fantástico! Es hora de ir al centro de entrenamiento. No te dejes atrapar. Y no te olvides de ponerte el audífono. Y no te... ¡No olvides tus audífonos! No sé por qué estoy haciendo esto. Y por él. Ahora recuerdo por qué nunca me gustó ese tipo. Cambio de planes. ¡No te olvides! Bien hecho. Ahora, sal de ahí. Disfruta el espectáculo. Perfecto. ¿Qué es esto? Estás transmitiendo en vivo desde la televisión estricas. ¿Tus rivales pueden ver lo que tú quieres que ellos vean? Es interesante. ¡Hola, my friends! ¡El amor se siente en el aire! ¡Joder, ya no! ¡Matador! ¡Espera! Yo... ...perdí mi pase electrónico. ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Bien, muchachos. ¡Manténganse cerca! ¡Aaah! ¡Buen tiro, Jakes! ¡Buen tiro, Jakes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y olé! ¡Que los Invencibles Unidos se preparen para la faena! ¡Mmm! ¡Dame eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy fácil! ¿Cómo lo partiste tan pronto, amigo? La verdad, yo... ...tal vez lo dejé en casa. ¡Ojalá lo encuentres antes de que el profe se dé cuenta que lo perdiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez me voy de aquí. Mejor hago como si no los conociera. Ven conmigo. ¿Qué rayos hacías aquí ayer a la medianoche? ¿A medianoche? Estaba dormido. En mi cama. Entonces, ¿quién tiene tu llave de seguridad? Lo que imaginaba. ¡Los Invencibles Unidos están espiándonos! Si tienes idea de cómo arreglar esto, Jakes, ¡hazlo! Estás transmitiendo en vivo desde la televisión estricas. Tus rivales pueden ver lo que tú quieres que ellos vean. ¡Entrenador! Esto está muy bueno. ¿Cuántas eran? Le hicieron como una, tres, tal vez siete. No, fueron doce. ¿Le hicieron doce señales a Jakes? Ya lo saben. Cuando vean las señales, que todos cubran a Jakes. Día de juego en Stricalandia. Va a ser un clásico de dos fuertes rivales de la Superliga. La más pequeña ventaja en cualquier dirección inclinará la balanza a favor de uno de los equipos. Miren cómo se camufló la gata, tratando de esconderse entre todo el público. Tal vez Kat tomó algo del almacén del centro secreto de entrenamiento. Sin importar lo que saben, tienen que concentrarse y jugar fuerte. Funcionará, muchachos. Más nos vale. Vamos a las tres. Uno, dos, tres. ¡Súper Stricas! Los Stricas controlan el balón y Rasta está comenzando a atacar. ¡Es sorprendente! Los Invencibles tienen una formación más defensiva. Párquenos muy cerca y prepárense para que salga a la izquierda. ¡Hasta a Shakes! ¡Una excelente anticipación de la defensa! ¡Oh! Algo anda mal con los Super Stricas. Todo va como lo imaginamos. ¡A donde quiera que Shakes va, siempre lo marca! ¡Es como si los Invencibles unidos le leyeran la mente! ¡Espero que Kost nos está tomando nota! ¡Así es! ¡Es como si los Invencibles tuvieran cada movimiento de ellos! ¡ Shakes tiene compañía! ¡Dos es compañía! ¡Pero esos ya son muchos! ¡ Shakes no tenía ninguna oportunidad con toda esa marca! ¿Por qué los Super Stricas no han anotado? ¿Será que les están dando ventaja? ¡Los Invencibles unidos juegan fuerte por la punta izquierda! ¡Qué gran atajada de gigante! ¡Y termina el primer tiempo! Si los Invencibles unidos estuvieran menos preocupados por la diferencia, habrían hecho algo... ¡Asumen el primer tiempo después de estos mensajes! ¡Tengo mi permiso! Saber la estrategia de ellos no sirve de nada si ustedes no son capaces de anotar un gol! ¡Perdieron todas las oportunidades! ¡Tendré que reemplazar a todo el equipo! Ya sabemos cómo hacerlo! ¡Estrategia 1 y estrategia 2! ¡Cubrida al adversario! ¡Super Stricas! ¡Nuestro plan hasta ahora está funcionando! ¡Es el momento de mostrarle a los Unidos que están viendo el canal equivocado! ¿Estás listo, hijo? ¡A Shakes le tocó entrenar fuertemente hoy! ¡Y parece que Rasta está creando un nuevo estilo de baile! ¡Hay una comunicación clara por parte del capitán de los Super Stricas! ¡Rasta domina el balón a su antojo y se la pasa al tigre! ¿Qué es eso? ¡Márcalo, Mark! ¡Márcalo! ¡Adiós! ¡Adiós, Chase! ¡Hola, matador! ¡El matador está solo! ¡Pero qué gol! ¿Qué hacen, tontos? ¿No ven que Chase es la carnada? ¡Márcalo a él! ¡No! ¡A él! ¿Qué clase de formación es esta? ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Defensa! ¿Alguien me copia? ¡Rasta ataca! ¡Y la pelota está adentro! ¡Gol! ¡Qué golpe! ¡Lenta! ¡Dos cero! ¡Gana Stricas! ¡Se lo van a pasar a Chase! ¡Rasa ataca! ¡Se la pasa a Tigre Tornado! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Le estoy esperando, capitán! ¡No caigan en la trampa! ¡Los están alejando de los otros! ¡Márquenlos! ¡Parece que los Invencibles unidos se han olvidado de Shakes! ¡Los Invencibles están a los pies de los Stricas! ¡Magnífico gol! ¡Excelente chilena! ¡Jugaron muy bien hoy! ¡No tenían que haber sido nuestros! ¡Sabíamos sus tácticas! ¡Sabíamos sus señales! ¡Sí, las sabían! ¡Y tú rascándote el pelo, la barbilla, el hombro! ¡Espera! ¿Qué quieres decir con que sí lo sabían? ¿Quieres decir que no sabían que sabíamos que lo sabían? ¡Pero! ¡¿Cómo?! Encontramos su cámara de video, así que les dimos lo que ustedes querían, interceptamos la señal y la reprogramamos para mostrarles nuestros movimientos antiguos mientras trabajábamos en unos nuevos. ¡Ja, ja, ja! ¡Los engañamos, men! ¿Cómo supieron lo de la cámara? Creo que de pronto subestimaron nuestra seguridad. Cuando se hace trampa para ganar, se pierde. ¡Ja, ja, ja! Entrenador, prometo jamás volver a perder mi pase electrónico. Seguro que no lo harás. ¡Ja, ja! No, 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 no!